No sabe que camina acompañada, porta consigo todo el sol del día, brillando en la melena, la muchacha que sale de un portal y tras mirar el cielo, apura el paso en el mundo recién peinado por la lluvia. Me lleva a mí con ella. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, yo coincido con muchas cosas, con todos. Creo que puedo coincidir por haber sido con Tertulio de la época de Javier Almuzalais y Suambello, que lo estoy viendo ahí en la Tertulia Oliver, en la reivindicación de la tradición, que habéis hecho casi todo. Pero sobre todo, quiero agradeceros a los que estáis aquí hoy y a los lectores de poesía, porque, como decía Elliot, sin lectores puede haber poema, pero no existe poesía. Entonces, este poema se titula El tiempo. Estamos en el río y les traemos chispas con rebotadas piedras a la lumbre del agua. Bailamos y bebemos bajo la luz de las estrellas cuando la orquesta ataca coplas de un tiempo oído. Buscamos una parte donde nos ama una mujer a la que amamos mientras el mundo huele a hierba. Al fin, cuando amanece, el viento arranca las banderas. La noche se echa encima del infante feliz, el joven en la fiesta y el hombre que está solo y se despierta, un día y otro día en medio de su nada conocida. Un poema que es una especie de poética. Se titula Asuntos de la lírica. El niño que buscamos y no está ya dentro de nosotros. El amor que nunca es porque siempre es un fue que ya se ha ido y que no vuelve, o lo hace bajo un modo que viene a herirnos con la impunidad que otorga a la memoria nuestro olvido. La juventud que huye, la infancia que regresa, aquellos que quisimos y nos quisieron, lo que no pudo ser y lo que pudo ser de otra manera, el pasado, el presente, el provenir. Cualquier cosa perdida o por perder de verdad, para siempre, exactamente igual que toda vida. Y para terminar este turno, como Daniel también voy a leer un poema de amor. Tula todos estos poemas. Todos estos poemas, juntos, no valen uno que de verdad te retratara, amor. Esquivo la palabra amor para con ella intentar abarcar lo inabarcable, lo que de ti las cosas contienen sin saberlo, la libertad el aire, el fuego la hermosura, la tierra las raíces, la soledad el agua. Si yo pudiera, si la poesía alcanzase a cerrar su panorámica con unos versos, culminar tu rostro, me bastaría capturar un rasgo. Incluso entonces tendría muy poco. Pájaros, rosas, árboles y peces. No el tiempo entre nosotros. Gracias.